Después de 104 días, 2.496 horas, 149.760 minutos, 8.900.000... Ya, hombre, ya entendimos que mucho tiempo. Bueno, después de todo ese tiempo, está de regreso. ¡Ha vuelto con nosotros la... ¡Champions! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡El regreso que sí vale la pena! ¡Estamos de vuelta! ¡Buenos días, Milan! ¡Buenas tardes, Guayomi! ¡Buenas noches, París! Yo soy Marceloza. Y yo soy Beto Azaver, las estrellas de este show que han vuelto para traerte toda la información de... ¡La Champions! Con tu like a esta emisión ayudará a que Mbappé ya no esté tan triste de saber que él solo no puede con el PSG. Y cada suscripción al canal de Caliente.mx apoyará al TotenJuan para que su portero sustituto tome el curso de... ¿Cómo rechazar un balón sin dárselo al rival dos veces sin partido por Juan Niño, arquero suplente del QuintoA en el torneo a primaria mayor? Mientras las plegarias de los sports se hacen realidad, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Champions del 2023 de Balonazos. ¡Preparen su abriguito invernal porque se viene un fútboleo que te lo hará de manera fenomenal! Uno, dos, tres. O como dirían los franceses... Un, dos, tres. Sí, tres. Tres derrotas consecutivas llevan los alumnitos parisinos, ¿eh? ¡Trua! ¿Cómo que me parezco esa maestra, no? Un poco, un aire, un aire. Bueno, bueno, bueno. Tres derrotas en fila acumula el PSG, cinco en 2023, una más de la que obtuvo en todo el 2022. Y cómo no va a perder contra el Bayern si Dolaruma se puso los guantes de Cario regalando el gol y provocando que los parisinos hicieran plegarias a San Keylor. Perdónanos, Keylor. Perdónanos por mantenerte en la banca mientras el hombre del dólar nos estafa cada partido. ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve! En descargo de Gillo, hay que decir que sus compañeros no se presentaron en la cancha hasta el minuto 60 que entró en Mbappé al campo de juego. Antes de eso, nada de nada. Neymar solo corriendo como caballo desbocado sin lograr nada, mientras Messi solo veía en el suelo... ¡Penal para Argentina! Cómo su némesis se aparecía de nuevo. Hola de nuevo, campeón del mundo. Pero así como entró Mbappé a cambiarlo todo, también entró el VAR con sus gráficos del 2000 a arruinarlo todo. Marcando un fuera de lugar tras un gol a la tortuga traidora que se quedó con ganas de festejar. Injusticia, injusticia. Sin olvidar que también entró el rostro de Sommer para quitarle otro gol a Kylian, que podría haber sido el empate del duelo y confirmar que sin Mbappé el PSG es un equipo mediocre. ¿Qué huevos? Injusticia, injusticia. Por fortuna para los parisinos, Bayern solo les pudo meter un gol. Sí, otra vez fue su ex canterano, Kingsley Coman. Ah, bueno. Y es que el Bayern solo se equivocó en dos cosas. Dejar vivo al PSG y permitir que Sergen Abri juegue con un espagueti a la boloñesa en la cabeza. Lo que es un hecho es que hay partido para la vuelta. Y no, no hay penal para Argentina. Continuamos con más. La intrascendente del día, Julián Mudric o Mikael Obran. Fue la duda que todos tuvimos en el Dortmund contra el Chelsea al ver estos dos peinados tan parecidos, dignos de los 2000 cuando Beckham era el galáctico más deseado. Entonces, ¿quién tiene mejor peinado de Bad Boy de los 2000? Deja tu voto en los comentarios. Una noche de brujas se vivió en Bélgica, pero para los de azul y negro, ya que sus defensores seguían pensando en San Valentín y les dieron tremendos regalazos a las águilas luzas. Aquí la cuestión es, ¿tendrán otro regalo para la vuelta? ¡Feliz San Valentín atrasado, Benfica! Sí, señoras y señores, aunque no lo crean la absolutación y calcio, Milán ha despertado y ha ganado un partido de eliminatoria de Champions. Hemos despertado. Aquí la pregunta es, ¿seguirá despierto en el partido de vuelta? Venga, alarmas programadas. Ahora sí, no tengo por qué quedarme dormido el 8 de marzo. No va a suceder. La Champions League es una competición de fútbol, o al menos eso es lo que el 99.9% de las personas creemos, menos Thiago Silva, que al ser brasileño cree que es vólibol. La duda es, ¿estará listo para Tokio 2024? Sí, la Champions ya volvió. Pero de parte de toda la producción de Balonazos, queremos pedirles que se tomen un minuto de su tiempo para hacer silencio. Porque el miércoles 15 de febrero en Dortmund, Alemania, 121 millones y 80 millones muri... Sí, en la cancha. Que en paz descanse su legado. Tan impresionante fue ver cómo Adeyemi terminó con la carrera de estos dos hombres que, Toad Boyle, el multimillonario que tiene de juguete al Chelsea, estaba tan impresionado que no quería que ese momento se quedara solo en su cabeza. Tan impresionante fue ese suceso, que les movió algo a todos los que estaban en la cancha, provocando que Emre Can, sí, el verdugo del Dortmund, salvara a su equipo de un gol en la línea. Algo realmente insólito. ¿O será que el Chelsea ya lo fichó y solo hizo su trabajo de perjudicar a su nuevo equipo? Y así es como quedaron los primeros partidos de ida de estos octavos de final. La próxima semana se juega la otra tanda. Así que los esperamos en unos días y no olviden darle like a esta emisión y compartirla en sus redes sociales poniendo que es un PSG. Yo fui Beto a saber y Marcelo se tuvo que ir al baño. Buenas y heladas noches, París. Ay, ay, ay. No, 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 no.